Edénis Un día sabroso señoras y señores Para la gente de Clínica Juánuco Clínica Juánuco Osito Producciones En todo el mundo Me emociona señor HB Estamos así gozando a Perú y se Todas las cosas como están Que los dos hemos perdido Por no saberme amar Por hacer que te digo Para que quieras con tu alma Si ya no será lo mismo Si sueños de cristal Si sueños de cristal El día nada más por mí Dime que me equivoqué Son, son, son Te dejo a tu alma y cariño No te digo más No te preocupes con tu alma Una mano hacia arriba, una mano hacia arriba Dime que me equivoqué Para notarlo en tu alma y cariño Para notarlo en ti Con tu familia Dejo a tu alma y cariño Y yo a las cosas como están Que los dos hemos perdido No te preocupes con tu alma y cariño No te preocupes con tu alma y cariño No te preocupes con tu alma y cariño Para que quieras continuar Si ya no será lo mismo Si su amigo se gritará Si su amigo se gritará Y ya nada podré vivir Ven que me equivocé No me cuento a mi cariño No me cuento más ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Vamos ahí, soportes! Dime que me equivoqué ¡Yo, yo, yo! Para no estar conmigo Nunca tenía una pensar Mi perdón, mi olvido ¡Llevanos! ¡Coki Barzola! ¡La gente de Juanjui! ¡Lanapoto! ¡Y la gente de Tico María! ¡Lanapací, carrito! ¡Y la gente de Stephanie con mucho cariño! ¡Llevanos! ¡Premeno saludable al maestro! ¡Llevanos! ¡Cokino Barzola! ¡El hombre de los anillos! ¡Suena bien, suena bien! ¡La familia Pizarro! ¡Tico María! ¡Oye Pico! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Chuy! ¡Vamos Chuy! ¡Agua Marina! ¡Lanapací para ellos! ¡Para Chuy!